Buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. No puedo empezar de otra manera que sea agradeciendo a Repsol y al sector del transporte de autobuses de Castilla y León, a Fecil Bus, por acompañarnos hoy en este acto tan importante para nuestra comunidad y para nuestro medio ambiente. Desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, junto con Repsol y con Fecil Bus, vamos a presentaros este novedoso proyecto que se ajusta perfectamente al marco de colaboración que tenemos entre las administraciones públicas y las distintas empresas y, por supuesto, que se enmarca dentro de la Semana Europea de la Movilidad 2023, que hoy finaliza. Es un proyecto piloto en el que hemos implicado al sector del transporte de viajeros por carretera de Castilla y León. Aquí están representantes de las empresas que, de forma totalmente altruista, han querido participar y que pretende promocionar el uso de combustibles renovables en su actual flota sin necesidad de realizar modificación alguna en los motores ni en las infraestructuras de distribución o de repostaje ya existentes. La propuesta se sustenta sobre un protocolo de colaboración que acabamos de suscribir esta misma mañana. Permitirá a 14 vehículos de 7 empresas concesionarias de rutas dependientes de la comunidad autónoma Alsa, Avanza, Linecar, Abagón, La Regional, Galo Álvarez y Zamora Salamanca utilizar diésel 100% renovable producido a partir de residuos orgánicos como aceites vegetales usados, grasas animales y residuos agrícolas y forestales que le llevan a producir cero emisiones netas. En concreto, las 32 rutas que se beneficiarán de este acuerdo supondrán durante los próximos cuatro meses un recorrido de más de 450.000 kilómetros y un consumo estimado en 40.000 litros mensuales y que a partir de mediados de octubre podremos poner en funcionamiento. Con estas rutas contemplamos todo el transporte que ejercemos y que ponemos a disposición de los ciudadanos desde Castilla y León y desde la Junta. Contemplamos 10 rutas de transporte regular 11 de prestación conjunta escolar más a la demanda 7 de transporte a la demanda y 4 de metropolitano repartido por todas las provincias al objeto de comprobar el funcionamiento de este biocombustible avanzado en todos los ámbitos que componen nuestro servicio público de transporte. En total, con el uso de este combustible renovable considerado como una de las soluciones viables y disponibles para todos los segmentos de la movilidad y suministrado a las empresas a través de instalación de tanques específicos con una capacidad de 5.000 litros cada uno se estima que se evitarán la emisión de 415 toneladas de CO2 a la atmósfera lo que supondría una plantación de unos 2.000 árboles en nuestra comunidad contribuyendo de este modo al objetivo tanto de la ONU como a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS como de la Unión Europea en la que participamos todas las instituciones públicas tenemos que mejorar entre todos nuestro medio ambiente. Este proyecto ha sido posible gracias a la intermediación de FECILBUS y de la generosidad de las empresas concesionarias que hoy nos acompañan y por supuesto de Repsol. Solo una muestra más de ese trabajo que venimos realizando desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital bajo el mandato de nuestro presidente para la creación y poner a todos en la conciencia de una movilidad sostenible. Esta misma semana presentamos el proyecto de esos carriles bici con más de 45 kilómetros en toda nuestra comunidad pero también estamos trabajando en el impulso de la renovación de las flotas del transporte mediante ayudas al achatarramiento o la modificación del sistema de propulsión de los vehículos o como también venimos recordando durante esta semana especialmente bonificando todo nuestro transporte nuestro transporte a la demanda, nuestro transporte interurbano y también nuestro transporte ferroviario con un objetivo concienciar a todos los ciudadanos sobre las ventajas del transporte público de viajeros y desde luego apostar por esa movilidad sostenible. Muchísimas gracias.